Leticia Sabater tras su operación de ojo, ligaba más antes de operarme. Leticia Sabater ha visitado el programa Sábado Deluxe para hablar de su nuevo éxito musical y ofrecer una entrevista de lo más emotiva. Con su particular sentido del humor, ha empezado hablando de su ojo ya operado. Y es que a finales del año pasado, la periodista y cantante pasaba por quirófano para corregir el famoso estrabismo de su ojo derecho. Tras la famosa operación, Leticia Sabater no ha parado de trabajar. En abril de este año lanzaba su nuevo éxito Tukutu con un videoclip que sigue la línea de sus últimos singles La Salchipapa y Toma Pepinazo. Sin embargo, en el plano sentimental, las cosas no le van tan bien. Ligaba más antes de operarme el ojo, ha asegurado entre risas Leticia. Su novio desapareció sin dejar rastro. La entrevista se ha vuelto más seria cuando María Patiño ha sacado el tema de su relación con Roberto Corvo. El exnovio de Leticia Sabater, con el que mantuvo una relación durante cinco años, desapareció sin dejar rastro. Días antes de su desaparición, la periodista le prestó 90.000. Por ello, los colaboradores de Sábado Dilacs han opinado que Baabi no fue más que un jeta que se aprovechó de ella y que tal y como ella ha opinado en otras ocasiones, sigue vivo, con otra familia e incluso hijos. Sin embargo, Leticia Sabater, rota por el recuerdo, ha confesado que a pesar de todo sigue enamorada de él, si Baabi apareciese mañana, me casaba con él. La periodista lo ha pasado muy mal desde su desaparición y asegura que no se ha vuelto a enamorar, que desaparezca un ser querido no tiene nada que ver con una muerte, todo te recuerda a él y tu mente nunca descansa. Cuando llega el momento de dar el paso con alguien, mi mente busca cualquier excusa para no llegar a darlo. Y es que Leticia Sabater ni siquiera ha sido capaz de volver a hablar con el padre de Roberto Corvo. Lo que sí tiene claro es que, por mucho que sienta por él, si apareciese vivo y se supiera que todos estos años ha llevado una vida paralela, jamás se lo perdonaría. Gracias. 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 Gracias.